Tiene Málaga una fe Cuando pisa las arenas Castar cante oración A la luz de las candelas A la luz de las candelas Dos medallas, una razón Su paloma marismeña Dos medallas, una razón Su paloma marismeña Y presume de tener El perche, la trinidad La merced y la lamejera Y un cante purverdía Que no lo tiene cualquiera Tiene Málaga un sentir En su noche cofradiera En su noche cofradiera Tiene Málaga un sentir En su noche cofradiera Jueves santo madrugada La esperanza en la carrera La esperanza en la carrera Y en su trono sin iguaja Y en su trono sin iguaja Saeta en la escalera Y en su trono sin iguaja Saeta en la escalera Y presume de tener El perche, la trinidad La merced y la lamejera Y un cante purverdía Que no lo tiene cualquiera Tiene Málaga un compa Que se sube a las estrellas Que se sube a las estrellas Tiene Málaga un compa Que se sube a las estrellas Donde se escucha cantar Al pillayo y a Juan Breva Al pillayo y a Juan Breva La paula salió a bailar Es feria en la bombonera La paula salió a bailar Es feria en la bombonera Y presume de tener El perche, la trinidad La merced y la lamejera Y un cante purverdía Que no lo tiene cualquiera Tiene Málaga una luz Por sus calles y plazuelas Por sus calles y plazuelas Tiene Málaga una luz Por sus calles y plazuelas Y ese bronce atardece En su playa de canela En su playa de canela Y parte el de Miguel De Picasso y de bandera Y parte el de Miguel De Picasso y de bandera Y parte el de Miguel De Picasso y de bandera Y parte el de Miguel Y parte el de Miguel